¡Súbe el balúe! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Disco Loca! ¡Suscríbete al canal! 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 La droga la puso a explotar Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Estoy en detone, en detone Estoy en detone Ya ve subió, ya ve subió, ya ve subió Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Ven, en la maricona hay más de cien, en la mesa está la Mari pa' que la pasemos bien. Yo tengo los trucos del maestro Chen, aunque tú seas más pega que el muñeco, re-Chin-Chin, muévelo hasta abajo pa' que escuche lo que es loco trajo, de ese culo quiero un tajo, ándalo a to' pa'l carajo, aquí no estás más relajo, por eso el chapa me bajo, a los chupacengres tengo el tazca y este bajo. Boom, sigo tirándolas por el sunroom, aplastando los cuares sin usar el autotune. La bola de humo me tiene como boom, loco por tirarme de cabeza chulo un boom. La cuarentena se acabó y la he metido. Esa es divirica, dale el bacá que yo tengo adulto, si tú quieres mal y no fumamos, no te malo. Esa es divirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita. Esa es divirica, ya quieres que sea un bombón, que lo tenga grande y lo mueva bono. Esa es divirica, después del party te fumo este blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón. ¿Quieres que sea chivirica o putón, papi, ven y de tono? Yo tengo un jabón, te encanta este culo, yo estoy dando para papi, deja tu emoción, ah, porque yo soy la tentación, si me da un chín de cotorra yo me quito el pantalón. Tú tienes que tener guía pa' comete esto, cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieto, porque yo estoy rápida y te noto lento, hasta que te venga tú vas a sentir movimiento. Mírame un hombre, empieza con la letra P, con la letra P. Y no te llamas Pamela, tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera. Tu nombre, empieza con la letra P, con la letra P. Y no te llamas Pamela, tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera. ¡Suscríbete al canal! What you gon' do with all that junk, all that junk inside your trunk? I'ma get, 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 get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my hump. My lovely little lumps, check it out. Prendeme la bocina, prendeme la bocina, prendeme la bocina, prendeme la bocina. Me gusta el piquete que me sube encima, me gusta el piquete que tiene la vecina. No te bajes, no te bajes, no te bajes, no te bajes. Súbete, no te bajes, no te bajes. Súbate, 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 súbate... ¡Nico! ¡Qué popala! Yo estoy enamorado de una bopi Cuando ella me llama, me dice papi Con ella siempre yo la paso boni Aunque siempre está caliente con su mami Es que estoy enamorado de una Bobbi Cuando ella me llama y me dice pafi Con ella siempre yo la paso boni Aunque siempre está caliente con su mami Es que estoy enamorado de una Bobbi Bobbi, Bobbi, Bobbi Cuando ella me llama y me dice pafi Pafi, pafi, pafi Estoy enamorado de una Bobbi عند ella me llama y dice pafi Pafi, 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 mafi Los duringeros jala dinero y tu cadena jala rayos Lo contrató un multimillonario y yo lo rayo Los diamantes blancos como la mazucamba La piedra en la medalla del tamaño de una gamba Estamos activos, con preservativos Tu nama me da la luz, los tigueres los activos Lo que yo tengo fue su down, no es de gratis Y un Suzuki pasamos por un Bugatti Lo que yo tengo fue su down, no es de gratis Lo que yo tengo fue su down, no es de gratis Lo que yo tengo fue su down, no es de gratis Y un Suzuki pasamos por un Bugatti Lo que yo tengo fue su down, no es de gratis Cochamos abajo, came tu me listo It's so good just turn me on Let's get it done till I turned alone It's so good just turn me on Take that thing bitch,arily I'm gonna shake that thing with Churchillann Rebecca ¡Suscríbete al canal! 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 la puerta así seguro, la cuarenta en los bajones, yo soy el duro, ese culichojo pero lleve pa' locura. Tú eres duro, 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 toda la puerta así seguro, la cuarenta en los bajones, yo soy el duro, ese culichojo pero lleve pa' locura. Se peor algo será, que no cambio lo de conocerte, que no porque te vayas cuando amanece, el que te entrega pero no es lo suficiente, te lo llamas pero cuando te aparece. Que te lo haga, mira la cama, te maquilla, así será, que te lo haga, tan detenada, sin decir nada, así se va. Así será, no porque empezó, vivo yo cuando tú te vas, solo hemos hablado y te siento muy humedad, la vida es muy fágil, mira tú fácil se va, así. Una mujer como tú yo quiero, quédate que yo te necesito, pueden regalarme el mundo entero, no te cambiaría eso es un mito, man. Hay una mujer como tú yo quiero, quédate que yo te necesito, pueden regalarme el mundo entero, ay pero por algo será, que no cambia lo de conocerte, que no cambia lo de conocerte, cambia que te vayas cuando amanece, el que te entrega pero no es lo suficiente, no llamas pero cuando te aparece. De piel mojada y en la cama, te maquillada, así será, que piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va. Tan chulita que te ve, es seguro y parece de TV, ando con con el clavo y con el porto 10, tu te divana pa' que tomas la de mi cubanita. Tienes que prenda, tu me conoces por eso que no se prenda, rankeando en tu baile, pero está en flow, venda, yo soy la música, brona, no me la venda. Mi cubanita, tienes que prenda, tu me conoces por eso que no se prenda, rankeando en tu baile, pero está en flow, venda, yo soy la música, brona, no me la venda. Voy a dedicarte tiempo, tiempo desde que lo hagas perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo, en tus oligas eres un lío. Porque salgo pa' la pista, pa' el party, baby, suelta al Colimari. No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami. Tú más, a la voz una, 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 a la voz una. Papi, no te muevas triste, si me vieron con otro que me da lo que no oíste, y mira papi, yo no me importaba, a los dos soltera de ti ya no quiero nada, a la voz una. Ella nos remonta, agota, 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 baila y ya acá la notan con la amiga sin bota, Pero el niño fuma mota, Prendi luego rota, salvaje, Una loca, pero el que me provoca, Ella lo rebota, bota, 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 Bella que a la nota con la amiga se importa, Pero el niño fuma mota, Prendi luego rota, salvaje, Una loca, pero el que me provoca, Y vamos a darle duro, duro, Op it, op it, op it, duro, op it. Guay, y te va a coger. Ra, 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 ra. Dale, manate, coger. Ra, 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 ra. Guay, y te va a coger. Ra, 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 ra. Dale, manate, coger. Ra, 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 ra. Ya empezamos, voy, gra, gra. Una de las minas, open al show, toca la bocina. OK, tres palentos se sube encima. Con ese movimiento flota un tarima, Se me arrima, hay que baje, 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 Esa nena salvaje, baje, baje, baje. Tú quieres del viaje, viaje, baje, baje. Mira lo que traje, 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 traje batalla de colores. Flowers and power, me tiene prendida hasta la after flower. Tú quieres la luna y te deje en Marte. Va a estudiar su cuerpo, Mikey, por partes. Takata, takata. Esa nena quiere pakata, takata. Tú quieres pakata, takata. Si me miras, me hace takata, takatula. Takata, takata. Esa nena quiere pakata, takata. Tú quieres pakata, takata. Mira más de takata, takata. Tira la luna. Mami si esta fría, estoy en la mía, para calentarte. Pero todavía no le llega porque tiene un piquete, cabro. Tiene un piquete, 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 cabro. Tiene un piquete, 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 cabro. Tienes buen de peso pero te faltaste y tú de millonario. Cuando yo llego todo el mundo bocea, llevo el sicario. En la calle conmigo nadie desafina, los que me tiran son latinos con la ropa china. Ahora me dio pa' las mujeres, mi chiquilla me trajo de Colombia dos mami con los poderes. Hola parcero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me dé el de atrás. Tú tienes que activarte con telas y las, las mujeres me reciben con mamila. Tú tienes que activarte con telas y las, las mujeres me reciben con mamila. Mami, si estás fría, estoy en la mía para calentarte. Pero todavía no le llegan porque tiene un piquete, cabro. Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, Tiene un piquete, cabro. Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, Tiene un piquete, cabro. Ven pa' acá, ven pa' casa, que ese burrito seco le pongo la grasa. Hacia mí y en el air y no me vio ni pasa. Al carajo lo juele yo no voy a parar. Bien guillado de gante, un flow de maleante. Si no se puede ir a la disco donde quieres el escante. Las mujeres sueltas, yo estoy quedando alertando como Héctor. Encima de los setenta mil y ese sol en el anillo. Tienes que hacer la muñeca y en la mía hay un castillo. Era un rookie siendo rico hace rato y yo era mío. Tiene casa con piscina y en la mía tengo un río. Mami, si estás fría, estoy en la mía para calentarte. Pero todavía no le llegan porque tiene un piquete, cabro. Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, cabro. Tiene un piquete, tiene un piquete, cabro. Tiene un piquete, tiene un piquete, cabro. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático. Quiero darte cástigo, pero andamos Diplo. Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico. Yo quiero darte látigo. Diplo, Diplo diplomático, esto es automático. Quiero darte cástigo, pero andamos Diplo. Diplo diplomático, tú con tu gistro elástico. La cortesía no me permite Darte todo lo que necesites Aunque tenga el ritmo que te debilite Pa' que se pierda que me haga daño Tal vez si tú lo amerites Pero hay algo que puede que me limite Tranquila, no sea papá, che mamá, no sea buite Que a ninguna le da la talla ni le compite Pida lo que quiera, le doy lo que necesite Pero no se precipite, mejor recapacite Que andamos Diplo, Diplo diplomático Este es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo diplomático Tú condujiste elástico, yo quiero darte látigo Diplo, Diplo diplomático Este es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo diplomático Tú condujiste elástico y yo quiero darte cástigo Andamos político, intermediario, neutral Sin pelear, con ética de todo un profesional Yo pensando en que tengo que parar Esto está mal y tú diciéndome que tenía que pasar Y no es normal Diplomacia, que es una falacia Vendame las gracias, porque me perreo a ti y te sacia Realmente es que tú estás demacia Rica cuando bailas con esa pose de gimnasia Y andamos Diplo, Diplo diplomático Esto es automático, quiero darte cástigo Y se le viene de todas sus amigas Ella es la quema No pasa por el agua Y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Pero era un problema, problema Como le daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Pero era un problema, problema Pero como le daña el sistema Ven y montate en el poni, en el poni Parece una stripper en el tubo haciendo moni Ven y montate en el poni, en el poni A tu asesina, pom, yo le voy a pasar la joni En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve, Jackie, tú eres la Yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve, Jackie, Jackie, tú eres la Yoki Yoki, que tú eres under, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora lo que abusé por él, quiero tocar y no ver Síguelo Vámonos por la danger zone Que lo que ella lleva se me quede Son conmigo, ella otra vez Son, le gusta los feelings como Iverson Pa' calentarte, yo tengo el don Llegaste cruz y te recuerdo Si lo estás pensando, voy a estar con Nicky Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes, yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo va y te le instalo ¡Alo! No te me vayas poco, ni te me pierdes pa' poco Sé que te gusta el look, si tengo López y te coco Ay, te poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos, loco Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta belloqui, tu eres la yorki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta belloqui, tu eres la yorki Ate, que rico era Ate Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante Y en donde quedo, ese recuerdo lo tengo acumulado Y en donde quedo, no sabes como me encantaría Otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuanto quiero que vuelva otra noche De discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuanto quiero que vuelva otra noche Dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12 Tienen camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella me ve culo con que se lo gocen, que se lo gocen, que se lo gocen Siempre a la ventina y a las 512, a las 512, a las 512 A las 512, chica dirá que un novio que salga del troce A veces puede quito, a veces debe, no sé Se lo hacha que hoy está cantando, me conoce Yo sé que digo que me era cocipar ¿Por qué quieres que ella quede, voy a la playa de champai? Tiene promedio retro, a veces abusaba antes Ni mal, ni envidiosa, pero no se la dejan La porque ella bajando, ya no está subiendo Te llamo de ese culo, cada vez que la está viendo Si luego le llegan, su mujer lo pidiendo Yo hablo en bonguelo, hay muchas mila comiendo La noche está pa' fracas y te leen No juega con la caperita y queda No vende droga, pero a todas las cosas le papean Si soy la linda dura, mi sol se lo blanquea La viti siempre linda, no te queda Si no es mal, eso es rutina Dice que la ma... a veces son las más finas De hecho a los pibes le gusta la gasolina Fumo se pone clina, me paso sin chingar como cortina Y yo llamo al culo, punga, 0-2-10 Punga, 0-2-10, punga, 0-2-10 Siempre a la albino y a la 5-12 Y a la 5-12, y a la 5-12 Y a la 5-12 Yo llamo al culo, punga, 0-2-10 Y a la 5-12, y a la 5-12, y a la 5-12 Y a la albino y a la 5-12, y a la 5-12, y a la 5-12 Y a la 5-12, y a la 5-12 Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No llamo a tu nombre Tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo partico un vuelo Y a yo nago ni me llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No llamo a tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo partico un vuelo Y a yo nago ni le llego Ey, no me busques ni Instagram Mami, búscame en casa Pa' saber lo que pasa Ey, si tú me atrevas de casa Ey, ese carro ni te abraza Ey, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tu con cualquier outfit la parte Mami, que eres aparte Chori tiene un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi story Y subiste una pa' mi Yo que me llevo a dormir Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo partico un vuelo Que a yo nago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Y me das tu cuenta Dejan que un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe El año tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Un cabrón Contigo hay un bron Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y banshee Un pudor, un plenchi El pato a los munchies Te canto un mariachi Me convierto en hitachi Se quedó buscándote Ni nadie me dice ¿Dónde estás? Tu recuerdo jugando con mi mente Cuando te tengo ahí mismo Tú te vas Pero ya yo lo entendí Como siempre en la vida Uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí Pero si supieras lo loco que me tiene No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tantico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tantico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido La fragancia de tu olor El primer polvo fue rico Y el segundo fue mejor Y tú Como media me viraste Abusadora Te subiste y no bajaste De la machina Empieza otro Pero siempre que termina Que el ejercicio dice que eso le fascina Y una mujer así dime a quien se olvida Uh Y no te nego que de estas con una cuanta Me ganes tu la que me domina y me encanta La que se lo llevas completo a la garganta Soy egoísta no pidas que te compartas Si tú sabes que Ese cuerpito tuyo es mío Aunque yo no te hice mujer Yo se bien que te acuerdas de mí En donde quiera que estés No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay gente sustituida, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si le invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras estamos, que donde están que se reporten Se acabó la relación con la vida, ser feliz yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tire en el ramo me callo, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Y la paz conmigo se perea, sal y perea Yo soy chas picante, pero escucho corridos que juegan Tomando te carne, ya dímelo antes Ya si quieres dinero, lo siento, lo tengo She takes my dinero, take my dinero She takes my dinero, take my dinero She playin' at the heart, playin' the bass She playin' at the heart, playin' the bass Hoy te he visto, muy bonita caminando Con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta, dame duro La cumbia Ten cuidado con el fuego Candela Ten cuidado con el fuego Candela I'm a sharp shooter, I'm a sniper Where the world's big man, where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami Ahora mami baila, perrea, menea La, 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 la Uf, me gusta Y yo sé que a ti te gusta Y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, se aplica, masticas, machuca Uh, dale, yuca, malanga Dale, 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 cumbia En esa truta, 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 tranga Parruco, marco, es alfa y chino Pásame el boli, nos fuimos Dale Hoy te he visto Muy bonita caminando Con tu carita de coqueta Dame duro, ay, ay, ay Y sonríes Porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro, ay, ay, ay La cumbia Cuéntalo con el fuego Candela Cuéntalo con el fuego Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale 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 que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizá fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene ayuda pa' tu traición Que tuviste mi motivo que entre razón Que quizá te habrá al oído como ya él no Porque es mi hijo del fuego de la pasión Ya no le mientas a mí, ya envidia tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que no perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con lloran, no se come por él Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra A que yo no te bote, otra Otra noche, otra A que tú bailas con él Otra, otra, otra Y Julpi Romo en los platos Un bailando en los pies Si te la hice pa' que mueva el cul Pa' que mueva el cul El culo mueva Si te la hice pa' que mueva el cul Pa' que mueva el cul El culo mueva La música más movida Eléctrica y magnética Cazante que la nena Se con las perras y estéricas Hoy sí que le vamos a dar hasta abajo Llegó papá, vuelen pichones pa'l carajo Si me le pego ya me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le pego ya me pide más Venga, te vamos a bailar Póme la nalga pa' arriba ¡Suscríbete al canal! 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 El Elma María, El Elma María. Ya va más de una luna, yeah. Tirando vino me testeas. Si a la cama está cuarentena. Y para mí ya me pusiste a los piedros. Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah. Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah. En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando tú a mí estás. Sé que te sientes igual y extrañas. Cuando se me hagan brincas. Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah. Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah. En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando tú a mí estás. Sé que te sientes igual y extrañas cuando... T-T-T-T-T. T-T-T-T. T-T-T. 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 T-T. T-T-T. 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso por carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, te tuvo una reina enfrente pero no la dio. Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero jugaste con la cuenta que no era y ahora tu bueyito ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tenés una pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, díle a tu amigo que te aconseja. Que no me escriba, ya yo tengo pareja. Haciendo todo esto es aquí, anda haciendo un fila todito pa' mí. Quiere negarlo, lo sé, ya entendí. Estoy mejor sin ti y ahora mi culo va a ser. Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada, déjame así. Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a perrear. DJ Suelo ojo, Suelo ojo, pues la música me encanta. Y el suelo, suelo, esa música me encanta Y el suelo, suelo, esa música me encanta Y el suelo Ahora parate así Tira 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 Que la Y el suelo Ahora parate así Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando para estar solita en los weekendes Y la verdad, me va a beber También tengo las mismas intenciones que tú tienes Con un rico que sabe, tú busca la mía Bailando bachata de nochillería Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres, baby, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Y si tú quieres, baby, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Por si yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gusto tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, ser menos, tal vez Rebusqué su historial, chequé su resumen Y a vos cerrado yo misma, azulita, me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener atraído O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener atraído O al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame My power, bye, bye Estás escuchando la mezcla, disco loca Disco loca Disco loca